Os damos la bienvenida al canal de Acerca Cultura, donde podréis encontrar recursos y ayudas para disfrutar de la cultura. En este vídeo os contaremos cómo hacer una reserva de un espectáculo, actividad o visita a través de nuestro buscador y elegir una actividad para vuestros grupos. Si sois un centro o servicio social ya registrado en el programa, el primer paso será iniciar la sesión con vuestro nombre de usuario y contraseña. Recordad que si habéis olvidado la contraseña, la podéis recuperar clicando en el enlace Solicitar una nueva contraseña. Si todavía no estáis registradas, tenéis que clicar en el botón de Regístrate, que está en el Home o Inicio de nuestra página web. Si queréis más detalles de cómo registraros gratuitamente en el programa, tenemos otro vídeo que lo cuenta con detalle. Si pertenecéis a un centro o servicio nuevo y os acabáis de registrar, os tendremos que validar para que tengáis vuestras claves de acceso activas y podáis reservar actividades. Y una vez registradas, ¿cómo hacemos nuestra reserva? Una vez hayamos validado vuestros datos y hayáis podido acceder a la página web y a vuestro tablero de control con vuestras claves, podéis ir a nuestro buscador de actividades a través del menú Programación, Buscador de actividades. Una vez en la página del buscador, podréis utilizar el buscador libre por palabra clave con el nombre del equipamiento, promotor, nombre del evento o ubicación, o bien filtrar por los criterios de búsqueda que están definidos en la columna izquierda del buscador. Encontraréis la posibilidad de hacer una búsqueda por provincia o población, fecha o horario, según criterio de accesibilidad, equipamiento, tipo de actividad, disciplina artística, tipo de público, recomendaciones, festival ciclo y novedades. En las fichas de los eventos podréis ver distintas etiquetas que os darán una pista sobre qué modo de reserva está activo para esa actividad en concreto. Puede ser Reserva directa Solicitud Lista de espera Agotado Convocatoria Para esta modalidad tenéis un vídeo específico que os explica su funcionamiento. Cuando os interese una actividad concreta, clicad sobre el título o la foto de ésta y accederéis a la ficha detallada de la actividad. Si se trata de una reserva directa, clicad en el botón de Reservar ahora, llenad el formulario de reserva y el programador cultural recibirá automáticamente vuestra petición por correo electrónico. Esta petición de reserva os aparecerá en Solicitudes en curso dentro de vuestro panel de control y podréis ver en qué estado está vuestra reserva y posteriormente tendréis que proceder a realizar el pago y luego colgar el comprobante en vuestro panel para que el programador lo vea y pueda validarlo de forma definitiva. Si aparece el modo de solicitud por espectáculo o concierto, tendréis que clicar Solicitar evento y esperar a que el programador acepte vuestra petición de forma explícita. La aceptación no es automática. Una vez recibáis la confirmación, podéis proceder a realizar el pago correspondiente. Si se trata de una solicitud para hacer una visita a un museo, a un espacio singular o a un taller, dado que no tienen unas fechas concretas para realizarlo, tendréis que llenar un formulario de solicitud y comunicar qué horarios o fechas os irían mejor. El espacio se pondrá en contacto con vosotros para terminar de concretar el día y la hora de visita para realizar la actividad correspondiente. Esta petición os aparecerá en el apartado Solicitud en curso de vuestro panel de control. Una vez haya sido aceptada, esta pasará a Pagos, si se tiene que pagar o a Mis reservas. Si aparece la etiqueta Lista de espera, significa que las plazas para esa actividad en concreto se han terminado, pero igualmente os podéis apuntar, ya que hay una posibilidad de que el programador pueda ampliar la disponibilidad y aceptar vuestra petición. Si aparece directamente la etiqueta Agotado, significará que ya no hay posibilidad de acceder a aquella propuesta. Es muy importante que, si al final no podéis realizar la actividad que habíais reservado, canceléis vuestra reserva clicando en el botón Cancelar, que aparece en la ficha de reserva. Sobre todo, hacedlo antes de realizar el pago. Si ya lo habéis abonado, podéis poneros en contacto con el equipamiento. ¿Cómo se hacen los pagos de las reservas? En un plazo máximo de 10 días desde la aceptación de la reserva, los centros tendréis tiempo para realizar los pagos y subir el justificante a vuestro panel de control de entidad o centro social. Este justificante puede estar en formato imagen o PDF. Las reservas pendientes de pago os aparecerán en el apartado Pagos pendientes dentro de vuestro tablero de control. ¿Y cuándo sabremos que la reserva ha sido confirmada? Una vez el programador haya comprobado que se ha subido el justificante de pago y que este es correcto, lo validará y las reservas quedarán confirmadas definitivamente. Recibiréis un correo electrónico para avisaros y las podréis encontrar en el apartado Mis reservas en vuestro panel. El programador cultural tiene la opción de colgar directamente las entradas definitivas en el apartado de Documentos, que tenéis en la ficha de reserva. O bien enviaroslas por correo electrónico a nombre de la persona encargada de vuestro centro que ha hecho la reserva. Os recordamos que para comprender mejor todas las funcionalidades de vuestro panel de control, ponemos a vuestra disposición otro vídeo en nuestro canal de YouTube donde se explica todo esto con más detalle. Y si con tanta oferta de actividades no sabéis cuál elegir, podéis contactar con la persona coordinadora de Acerca Cultura que hay en cada uno de los equipamientos de nuestra red y os podrá aconsejar y guiar de forma personalizada y según vuestra elección. Esperamos que os haya sido útil esta información y os recordamos que podéis encontrar más vídeos y más recursos en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web y en nuestros perfiles de redes sociales.